Hola a todos, bueno pues aquí estamos en un nuevo capítulo de Minecraft y a ver, vamos a seguir yendo en busca del desierto que como sabéis el capítulo anterior no hemos ido porque al final nos liamos a investigar una cueva y no lo hicimos y bueno, tenemos que deciros que recordad que al final fuimos a casita para dejar todas las cositas que habíamos encontrado en la cueva y por el camino al final encontramos a los perretes así que nos llevamos dos perritos a casa y ahí están en casita la cosa es que les hemos dado comida y no nos hemos dado cuenta que le hemos dado comida a la vez él y yo y entonces han reproducido y han hecho un perrete pequeño así que nada, cuando lleguemos a casa ya veréis como hay una familia nueva de tres perritos y ya está y que más hemos hecho, bueno de camino hasta llegar aquí pues hemos pasado otra vez por el poblado de ayer y a mí me ha envenenado una bruja bueno, nos ha envenenado a los dos, pero a mí más y entonces casi me muero pero bueno y mi chico me ha pegado, un susto de muerte que he saltado de la silla y todo lo tenemos que haber grabado para que vieses como Alexa se ha cagado viva sí la verdad es que sí me ha asustado mucho, pero no sé por qué ha hecho ¡ay! y he saltado, de verdad me ha cojonado florecita de este azul tenemos, princesa me parece que yo cogí una, pero coge más si quieres y los juncos estos tampoco tenemos muchos ¿de estos? ajá y esto recuerda que esto se coge con la ay mira, tengo frasca de cristal vacío me lo ha dado la bruja como la hemos matado ah, y también hemos matado un enderman pero no nos ha dado nada no qué mal esto es pantano qué puede salir aquí que no tengamos a lo mejor me parece que por aquí también había en casa de brujas las lianas estas o como se llama pero se coge con las frizallas y no tengo yo tampoco pero me gustaría ¿qué? me gustaría ver bien este bioma porque no hemos estado mucho tiempo en en pantano ya eso sí hay muchas flores azules de estas voy a conseguir más uy ¿qué es eso? hay un conejito anda mira qué pequeñitos hola conejo de estos no tenemos pero no nos vamos a poner ahora cogen más no, no, no ya tenemos conejos para toda la vida sí ya está mamá ¿dónde estás? que no te he seguido no 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 o me te pones a ver a un conejito ya se está haciendo de noche sí, ahora paramos a a dormir ¿ponemos la camita ya? venga va sí que no veo bien Ya está Vale, vamos Tenemos que ir en... a ver Voy a echar un vistazo por aquí arriba Sí, yo creo que vamos a ir para allá Voy a subir un momento aquí, mi vida Para ver si se ve algo... No, cambiamos de bioma ¿Dónde estás? Ya te he perdido... Ah, sí, ya he visto No, pues seguimos, seguimos por dónde vas ¿Por aquí? Vale Que sería... así nos estaríamos alejando de casa Que es la intención Pero es que aquí hay mar Podríamos hacernos un barquito ¿Y si nos sale el guardián, qué? Pues la matamos Sí, sí, anda que no morimos rápido con ese bicho Pero ahora somos dos Sí, pero es que debajo del agua pega muy flojito Y tú... tu espada está encantada con fuego Pero el guardián está en el agua Entonces no le afecta Pues nos pasamos del guardián y ya está El problema es que nos tira un rayo, nos rompe el barco y ya lo hemos cagado bacalao Pues hacemos varios Porque los barcos, como solo se pueden hacer de madera, se rompen muy fácilmente Por cierto, que yo no tengo nada de madera No sé qué tipo de madera es este Voy a sacar... no me he hecho ni un hacha ni nada, qué mal ¿Tú tienes más hachas? No, más no Ah, digo, qué rápido Lo hago yo con la flecha, digo, es imposible Vale, princesa Pues... Voy a esta islita ¿Esto qué es? Me voy a hacer... Ah, un conejo de ojos rojos Hola conejito, ¿vivís bien aquí? ¿Quieres un barquito? Bueno, si lo haces Sí Pero no creo que haga falta, que esto es laguna O sea, que esto es pantano Es que voy a hacerme más, por si acaso se rompe Así tienes tú dos y yo dos A ver Vamos a organizarnos Ven para acá Toma, te dejo aquí los barquitos Tienes que cruzar ¿Cruzar dónde? Ah, y me he hecho otro pico Porque al mío le queda muy poco de vida Pero si vamos hacia allá, ¿dónde está el agua? Toma Ven, ven Ven, que te deja otro Ya te vas rápido Sí, que investiguemos hacia allá Y ya está A lo mejor está más cerca a él ¿Dónde vas? Pichoso barco Uy, ya se me ha roto Ten cuidado con los juncos Lo rompen Sí Ya me he dado cuenta Cuidado, cuidado, cuidado Se te va a romper Pero es que ves, hemos llegado otra vez No, no era tan Mimi No No Que se va a romper ¿Dónde estás? En la costa ya ¿Pero de dónde? ¿La costa cuál costa? Que yo no te veo Pues he seguido recto ¿De dónde estábamos? Tú es que estás mareado Porque soy un pato mareado Pues no te veo, mi vida Oh, fuu Ah, mira, madera Este árbol quería yo coger Estos árbol dan un montón de madera Pero un montón ¿Cómo se sale de aquí? Con shift Me voy a hacer un hacha, ¿sabes? Mientras tú A ver si caen Yo lo que quiero son ya Para brotes de esto Para plantar ahí en casa Que esto está lejísimos Voy a coger más madera O H sería Que con el tiempo Hagamos Vías de tren Y venir a la jungla Al desierto Al no sé qué Pues sí Como teníamos En nuestro mundo ¿Te acuerdas? Sí, mi vida Ay, ¿por qué le he quitado? Sí Me parece a mí que tengo un Una mesa de crafteo tuya Sí, la tienes Tengo fuera No lo necesito Ya tengo tres Cuatro Toma ya Jope ¿Cuánta? Perfecto ¿Cuánta madera hay, no? Sí Sí, un montón Vale, princesa Venga Que se pase el tiempo Sí ¿Dónde estás? Venga, vamos Vamos a seguir con los barquitos Por aquí Otra vez Que no hace falta Sígueme Así llegamos más rápido ¿Cómo vamos a llegar más rápido? Mira Ves tú por ahí Por tierra Ya eras como llego yo antes Ya estoy en el barco Toma ya Ya se me ha roto Adiós Oh, mierda Toma Por reírte de mí Esperate, esperate Vamos por ahí Que parece que no hay nada De hecho son enúfares No te choques What the fuck Me da un lagazo esto Acá ha bajado Y mi barquito ¿Ese es tuyo? Sí Esto está dando unos lagazos Voy para atrás en el tiempo Mira Hay más perretes Ha desaparecido mi barquito Yo te lo doy Ven que lo he cogido yo Toma Coge la mesa de crafteo ¿Y quieres chuletas? Cocidas No, tengo diez Vale, vale Mira cuántos perros por aquí Ahora Están más lejos que Donde estábamos nosotros Vamos a cruzar Mira Por ahí hay florecitas de colores Gracias a una suscriptora Que me dijo De hacer el tinte mezclando O sea El tinte naranjo Mezclando amarillo con rojo Anda No lo había pensado ¿Y al final cómo lo hiciste? ¿Así? Claro Era una chica No me acuerdo el nombre Me dijo Queco para hacer tinte naranja Mezcla rojo y amarillo Y tenía razón Lo he mezclado y ha salido Claro Como el rosa Que se mezcla blanco con rojo Y ya te sale rosa Y ahora ya tenemos allí Ovejitas naranjas ¿Sí? Sí ¿Qué es eso? Espera 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 Mi vida Ven Ay madre Mira 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 ¿Qué? Obladito nuevo ¿Qué dices? Sí Sí Ah guay Vamos a investigar Vamos a romperle las librerías Pues sí Porque necesitamos encantamiento Si teníamos toque de seda En un hacha Ya A ver ¿Qué tenéis plantado? Mamone No Si ya lo tenemos todo ¿No? Sí ¿Tú qué me das? Hola Una de eso Hola Este me cambia Eh Carbón Carbón Y luego me cambia cinco esmeraldas Por una pala encantada Con eficiencia dos Una esmeralda Treinta y ocho de carne Podría para darme una esmeralda Están locos Y luego ¿Qué ofrece también? O sea ¿Qué te ofrece por las emeraldas? Mira que guay ¿Qué no trae cerdo para una esmeralda? No quiero Parece a mí que aquí no hay nada ¿Eh? No tiene librerías Sí, sí que tiene Ya estoy yo aquí en las librerías Bueno, lo siento mucho Aldeano No es por nada Pero ya habéis leído todos estos libros Qué malucos somos Me da pena Ni interrumpirles las librerías ¿Verdad? Un poco sí Eso me ha vuelto loco Además me hacen Mmm Me da pena Como diciendo ¿Por qué? Vamos a dormir Bueno, oye, no es mala idea Cambiarle A ver Tiene, pero tienes carne Ah, cinco esmeraldas Tiene un montón de Todos estos quieren carne Podría Yo no tengo tanta carne Podría O nueve lingotes de oro Pide también Venga a dormir Voy Ya estoy en una camita Hay que investigar bien A esta aldea, ¿eh? Sí Si tu gato se quita Que pasa Uy, cabaçón Hola ¿Qué? Este me cambia Un libro Y quince esmeraldas Y me da un libro Encantado Con smithe4 Oh, pero no tengo Tantas esmeraldas Yo ya no sé Por dónde ir ¿Les han mirado Los cofres y eso? Si no tienen Sí, he mirado yo Un cofre Por donde tú estás A lo mejor Pero donde yo he ido No hay Nada Siempre me cojo La parte Machuquia ¿Tú qué quieres? Todos quieren carne Podría, ¿eh? De verdad Mira Han hecho un pozo Uy ¿Por qué tú tienes Esto de negro? ¿Quieres ser cura? Sí Muy bien He dejado un libro Por aquí Cógelo, muy bien Tienen lava Ahí con hornitos Bueno, yo creo que ya lo hemos Investido en autóctones Porque ya he llegado A tu zona Vale Pues entonces habrá que seguir Vale ¿Dónde estás? Aquí en medio del pueblo Ya te veo Vamos ¿Seguro que no hemos venido por ahí? ¿Seguro que no hemos venido por ahí? Hombre, seguro ¿Seguro o...? No No te guiabas por la brújula Sí Casa está en esa dirección Sí Vamos hacia atrás Que es esa Seguimos recto ¿Me sigues? Cuidado, hay lava Mira, veo arena Pero no es desierto A lo mejor falta poco Para el desierto Más agua ¿Quieres que vayamos con barquito? Venga va Espérate Que tengo que hacerme otro por si acaso Porque se me rompen enseguida Yo no tengo, eh ¿No tienes barco? Pues yo te hago Te hago dos Toma Uno Y dos Y este para mí Ha cogido todo el barquito ¿Cómo que lo cogió yo? Ah, vale Pues... ¿Qué hago? Te lo doy No, da igual Mira por aquí hay más arenita Sí, pero esta playa Está cargando un poco más el juego, ¿no? Sí Un poco, bastante Tenemos que coger cactus Espérate Le pasa la mierda De barco Está de repente Ya no tengo barco Ven Ay, coño Espera, espera, espera Te da como los... Ven Toma Está ahí abajo Te da como los materiales, ¿no? Como los materiales Ah, claro Sí, sí, sí Pero... Me da palitos Y con palitos no se hace Ya, porque se parten Vamos por aquí A ver qué nos... Ya no hay nada Vamos al infinito Y tú y más allá Y te imaginas que ahora te tropiezas con algo Y le digo Un creeper debajo del agua Tenía toda la forma Ya verás Como es algún guardián Que la vamos a sacar Y aquí ahora En el mar No podemos hacer más barquitos Y yo no tengo ninguno más Mira, por aquí ya hay Más islitas Pero tampoco hay mucho más ¿Me estás siguiendo? Sí Por fin, barquito No te rompas ¿Vale? Te va un poco raro ¿No? Joder, yo no sé ¿Dónde estamos yendo En mi vida? Imagínate luego Para volver a casa ¡Uf! Porque estamos yendo Mira, justo Al contrario O sea, que tenemos Que volver por aquí Por cojones No digas palabrotas Que las niñas Se enfadan Ay, perdón Tienes que decir Recórcholis ¡Ah! Súbete a mi barquito No puedo Yo te llevo Qué mal ¿Puedo llevar? Sí Míralo, qué malo ¿Puedo? Podría construir Una super torre Espera 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 Pui Tierra la vista No tierra Puedo poner ¿Qué dices? ¿No has cogido Mi mesa y crafteo? Sí ¿Por qué? Pues me la da El bicho solo Toma Te la doy No, da igual Ya me he hecho otra Pero ¿Por qué no puedo No puedo poner ninguna Sube un poco más Hija mía de mi vida Que no puedo No me deja Espera Dame roca ¿A ti? Sí Pero vais más cerca Que si no se va a caer Me has tirado Una piedra a la cara No me va Pero es que se caen Sí hombre, encima Lleva mi barco lejos Yo no Yo quería cogerlo Ya está Encima Qué cosa más rara Ay, espérate Que no nos choquemos Mira Las setas gigantes Sí ¿Qué bioma es este? No tengo ni idea Parece Parece que todo es setas Mira No, bueno Habrá que investigar ¿Qué mierda? Mira la tierra ¿Has visto? What the fuck? Mira ¿Esto qué es? Ya se me la ha roto otra vez No No, te lo coge como tierra normal Sí, pero está un poco sucia Sí Es tierra muerta Wey Mira ¿Qué? Hay vacas rojas ¿Me estás juntando? Mira What the fuck? ¿Son vacas setas? Sí Yo necesito una vaca seta Ah ¿La has matado? Sí ¿Por qué la has matado? Filete y cuero Para saber qué me daba Chupavacas ¿Eso cómo lo has conseguido? Pues matando una vaca, hija mía Eso no chupavacas No No, mi amor Vamos a dormir Que estas tierras me dan miedo Sí, sí Es un poco raro Todo ¿Y aquí hay zombies? Pero yo quiero una Una seta vaca Yo quiero una seta vaca Para llevármela allí Para ver cómo me llevo yo Una seta vaca para allá Madre mía Pues no tienes que andar Menos mal que hemos dormido Porque a saber la de bichos Que salen aquí Ya ¿Has cogido tu barquito? Eh, sí ¿Qué es esto? Pudiga ¿Ha visto que bichos más raros? Sí, sí Con... Si te hicimos toque de seda De verdad que me llevaba Tierra de esta muerta Ya Pero ¿Para qué? No sé para tener Stacks de estos Mierda Esto es un mundo aparte Y ahora de repente Otra vez llega al mar Ya Entonces ¿Qué? ¿Qué hacemos? Pues vamos a tener que seguir Investigando ¿En el mar? Claro ¿Qué remedio? Porque solo tengo un barquito Ah Ya me acuerdo Se me ha roto el otro Las flechas para tu madre A ver Me hago otro Y ya está Nada más A la aventura Corre barquito Corre barquito Que cosa más rara Nunca había visto un... El mundo ese ¿No? Yo tampoco Está la primera vez que lo veo A ver si nos dicen ¿Qué es? Nuestros suscriptores A lo mejor ellos sí que lo saben Sí, seguro Porque hay más de uno Que es un pro En el Minecraft ¿Esto qué es? Eso es hielo Es hielo Vamos a llegar a bioma de hielo Mira ¿Eso es desierto? No No, porque es... No, esto es bioma de... Pues hielo no tenemos Uy, uy, que me como el hielo Que me lo como, me lo como La verdad es que este bioma a mí no es que me guste mucho A mí sí ¿Te acuerdas del primer mundo que hicimos? El que enseñamos en el vídeo Sí Estaba en este bioma, en bioma de hielo Claro Por eso te digo que se me ponía todo el rato él Uy, me caído Y se podían hacer... Se podían hacer unos pedazos de... Se podían hacer unos pedazos de esculturas de hielo que... Súper chulas ¿Dónde estás? En tierra Ah, qué bien Porque de esta manera ya llegas ahí a tierra Mira, todo nevado Qué chulo ¿Te imaginas que encontramos un poblado por aquí? Joder, cómo me gusta el bioma de la nieve ¿Sí? Sí Qué pena no tener toque de seda Me llevaría un estaco o dos de hielo Ya Y haría esculturas A lo mejor se puede hacer hielo o no No Sin... Sin toque de seda no se rompe y se hace agua ¿Me ves? Sí Vale, vale, quédate allí Voy yo, voy yo, sí Madre mía No hay que andar ni nada Tío, yo quiero una vaca roja Venga, corre chiquitín Pues después del hielo viene ya al desierto ¿Sí? En los antiguos Minecraft sí Mira, una pedazo de mina Pues a ver si es verdad Que yo quiero encontrar ya los ¿Cómo se llaman? Los templos Qué guay Se puede andar por la... Por el hielo Sí, pero resbala ¿Me sigues? Sí, de lejos, pero te sigo Pues yo no veo Que se acerque El bioma de Desierto Me duele el dedito De tanto apretar El control A ver Hay agua Sale al desierto Toma ya ¿Qué? No sale al desierto Uy, no me queda comida Espérate Voy a matar Algo Un pollito Ya tengo un pollo Cocinado ¿Qué pasa? Me parece que empieza a cambiar Un poco el bioma Sí Muy poquito Mira cerditos Mátalos Mátalos No sé yo, eh Porque otra vez Mira, otra vez Nieve Madre mía Es que esto es inmenso Es que esto es inmenso Madre mía Qué pedazo de bioma De nieve No se acaba nunca Madre mía Qué locura Total, en este capítulo En este capítulo Al final Hemos hecho Casina Solo hemos encontrado La Es un capítulo De exploración Muy de exploración Se va a llamar En tierras lejanas O chupavacas Chupavacas Así no entenderán Por qué se llama Chupavacas Hasta que vean El capítulo Venga Es cierto Yo creo en ti Sí Pues crees demasiado Porque no te va a hacer Ni caso ¿Dónde estás? ¿Yo? Mira, ha hecho una bola De niepe Te la voy a tirar ¿Me ves? Uy, uy Pues estás muy lejos No sabes No sabes Uy, uy Esperate ¿Cómo se hacía eso? Ah, con la pala Uy, 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 uy Esperate Cuci, 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 cuci En toda la cabeza Estaba la taxe Dado lo cabiendo Mi poder superior Esperate No me basaba No me basaba Eh que no las encontraba no me vas a dar loca de las coles si te estoy dando me va en el culo, en el culo no cuenta para, vámonos que no me apuntes te pillaré no me pillarás jamás sé que te pillaré aquí no hay lava madre mía oye, el desierto no llega nunca no llega al polo norte luego ya queda el desierto uy, mi vida, parece que tenemos que decir adiós ¿cuántos minutos llevamos? 40 hay que decir adiós mañana seguiremos explorando a ver si llegamos al desierto exacto que ya llevamos unos días solo de exploración bueno, solo ayer, eh bueno, sí y hoy y mañana seguramente también porque hasta que volvamos a casa no, eso no lo grabaremos una vez que encontremos el desierto nos apropiamos de todo lo que veamos entramos a algún templo y volvemos a casa sin grabarlo porque si no se van a aburrir vale, vale mejor el man que va un poco raro porque de repente desaparece si, esos son lagazos que otra vez vale, mi amor venga, dormimos aquí una maraña y dices adiós y mañana seguimos con la historia y un creeper mira, ahí está el creeper vale, mi amor vale, chicos pues nada espero que os haya gustado este capítulo un poco raro así porque es solo de exploración ha estado chulo hemos explorado muchas cosas hemos visto vacas rojas sí mucho guay otra vez que eso era el logro que cada vez que cuando matan muchas vacas da igual como sean te sale chupavacas pues ya he llegado que están chupavacas ¿qué pasa? las chupavacas o sea venga, di adiós me gusta chupavacas vale pues eso un besazo a todos y ya está y nos vemos en el próximo capítulo de Minecraft y no he dicho palabrotas que conste esta vez he dicho yo un poco más onda mimi que maúca soy he dicho repámpanos recórcholis carambola diantres rayos y centellas es lo que he dicho no he dicho en ningún momento me cago en ya lo has dicho no me cago en la mar eso no es una palabrota igual que decir gilipuertas tampoco es una palabrota vale adiós humanos vale adiós mechis adiós 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 me he vuelto loco un chupacabra adiós 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 adiós